Para hallar el valor absoluto de un número, recordemos la propiedad por acá que dice cuando el que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, sale tal cual está adentro. Ahora, pero si el que está adentro es menor que 0, o sea negativo, sale pero acompañado de un menos. En este caso es un número negativo el que está adentro, así que estamos en este caso, así que primero se pone el menos y ahora se pone el que estaba adentro con todo y su signo que tenga, así. El 6, ahora menos por menos es más, y cuando es más no hace falta colocar, ¿verdad? Se sobreentiende que está el más. Y listo, esta es la respuesta. A ver, otro caso, ¿qué tal si fuera un número positivo? ¿Cómo se resuelve? Aplicamos esto porque cuando está el que está adentro, si es que es mayor o igual que 0, lo dice, sale tal cual como está, o sea, 5 nada más. Y listo, así es cuando arriba es negativo y acá cuando es positivo es más fácil.